¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Montas gracias! Amigos Una cosa más, es a verlo Una cosa más Vamos a cantar Una oración A desayunar Gracias Me diré Gracias ¡Aplausos! La mañana Ya llegó Y puede ser Un gran día 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 Ah, por el balcón Vasco, escucharás A través de tu risa la vida te piden Vasco, escucharás Las caras Ah, sobra la mesa Ah, sobra la mesa Jamás Vamos a cambiar De toda la ilusión Por la ilusión Por la ilusión A través de tu risa la vida te piden De toda la ilusión Ah, 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 ah ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra!